¿Qué quieres pedirle a Dios? ¿O qué quieres dialogar en este momento? Ahí está el Santísimo Y los que nos siguen por este medio virtual Ahí está, díselo Señor bendice mi hogar, bendice mi hijo Señor bendiceme a mí Señor perdóname por las veces que no te he buscado Señor perdóname por las veces Que de mis labios han salido palabras Venenosas, palabras que Contaminan, palabras llenas de ira Llenas de soberbia, perdóname Señor Pero díselo Pero yo no vengo aquí a quejarme Yo vengo aquí a darte gracias Porque yo sé Señor que en tu nombre Y en tu poder y tu misericordia Esas puertas se van a abrir, amén Pero yo lo digo de labios Y también de corazón No hay Dios Tan grande como tú No lo has No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios No hay Dios Que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército Mas con tu santo Espíritu No es con espada Ni con ejército Mas con tu santo Espíritu Y nuestras vidas Y nuestras vidas Y nuestras vidas Se moverán Y nuestras vidas Se moverán Con tu santo Espíritu No hay Dios No hay Dios No hay Dios Que pueda hacer las cosas Como las que haces tú Un aplauso para nuestro Señor Rey de Reyes Para toda nuestra comunidad Para nuestro grupo de oración Encuentro con Dios Metrópole Para todos los que nos acompañan hoy En esta hermosa adoración Para todos los que nos siguen Por este medio virtual Por nuestro canal de YouTube Para todos los que se congregan Cada miércoles Señor Gracias, gracias, gracias Y muchas bendiciones En esta noche Señor Para tu gloria Amén, amén, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Bendito y alabado Sea el Señor En el Santísimo Sacramento Del altar Bendito y alabado Sea el Señor En el Santísimo Sacramento Del altar Bendito y alabado Sea el Señor En el Santísimo Sacramento Del altar Bendito y alabado Mi dulce amor Y consuelo Dios te salve María Llena eres de gracia Que el Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En esta noche En esta noche Señor Hemos venido para alabarte Bendecirte Glorificarte Y darte gracias Quiero Señor que bendigas Y acompañes Y escuches A todos tus hijos Congregados En este hermoso Templo Bajo el patrocinio De San Juan Bosco Bajo el amor Como santuario María auxiliadora A nuestros reverendos Padres Que han permitido Este espacio De abrirnos las puertas De su templo Mil gracias A todo el equipo De apoyo De logística A través de estos medios Virtuales De nuestro canal De YouTube Donde los invito A cada uno de ustedes De hacer extensiva Esta invitación A sus familiares A sus amigos Hermanos Vecinos Para que den link Ustedes A este canal Y sean muchos Los que cada día Cada miércoles Cada semana Puedan seguir Esta hermosa Transmisión Y llenarse Del amor De Dios A través De la enseñanza Del mensaje Del evangelio Y de la santa Adoración A ti Señor A nuestro grupo Adoración Encuentro con Dios Metrópolis A nuestra hermana Nuestra hija Nuestra gran amiga Miriam Para que el Señor Siga bendiciendo A ella En compañía De su familia Y todo este hermoso Proyecto De oración Con todo el equipo Base Con todos los que Le colaboran Y todos los que Conformamos Este hermoso Grupo de oración Comunidad de oración Y de amor Encuentro con Dios Metrópolis Y a todos los que Se dan Una cita Todos los miércoles Para venir Señor Adorarte Y poner en tu presencia En tus manos Tantas cargas Tantas situaciones Difíciles Y momentos También alegres Que hemos podido Compartir Durante la semana Aquí estamos Aquí estamos Señor Para darte gracias Aquí estamos Señor Para abrir Nuestro corazón A ti También oro Por todos los que Conectándose De diferentes partes De Medellín De Colombia También lo hacen Hermanos míos Y amigos Familias Del Perú México Estados Unidos Guatemala Y varios países Gracias No olviden Dejar sus intenciones Escribirlas ahí Donde ustedes Donde ustedes pueden También a través De esa intención Que escriben En nuestro canal De YouTube A través de ese momento También que permite El canal Todas esas intenciones Son oradas Y escuchadas Y son puestas En oración Delante de Jesús Eucaristía Cuando uno viene Cuando uno viene Adorar Cuando uno viene A glorificar Y a recibir De parte de Dios Su bendición Uno viene Con las manos Llenas de Él No de cosa negativa Ni de carga negativa Ni de situaciones Pesadas O incómodas Padres que las estoy Viviendo Suéltalas Suéltalas Porque en este momento Oración En esta noche El Señor Quiere sanarte Liberarte El Señor Quiere perdonarte El Señor Quiere levantarte El Señor Quiere Que apartar De ti Todos esos espíritus Mudos Que muchas veces Tenemos en nuestra vida Y que humudecen Nuestra conciencia Nuestra vida Y no nos permiten Hablar Alabar Bendecir Glorificarte A ti Señor Por eso Unidos a este canto Damos inicio A nuestra Santa Adoración Y mil gracias A todos los que Se están conectando A los que Con mucha fe Con mucho amor Y con mucha alegría Y esperanza Están aquí Bendito seas Y alabado seas Mi Señor Amén 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 Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Le puedes notar a tu lado en ese mismo instante. Le puedes sentir muy adentro de tu corazón. Le puedes contar ese problema que tienes. Mi Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana que se levanta. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Dios está aquí. Y Dios está aquí para sanarte, perdonarte. Dios está aquí para ayudarte, para levantarte, para abrir tus ojos, todos tus sentidos, tus labios. Dios, Dios está aquí para ayudarnos a todos. Para ayudar a nuestra humanidad, a nuestra Colombia, a nuestra bella Suramérica y a todos los demás continentes del mundo. Dios está aquí, bendito seas y alabado seas. Por eso ahora vamos a vivir este acto de perdón. Es un momento que siempre cada adoración yo hago. Porque yo invito a toda la comunidad y a todos los que se congregan en un momento de adoración, de oración y de bendición. Pedirle perdón a Dios. Solo reflexionemos, cada uno de ustedes, cómo fue esta semana. Y en esta semana, qué cosas hicimos que hayan ofendido a Dios. Qué cosas pasaron por nuestra mente, qué cosas pasaron por nuestro corazón, que ofendieron a Dios. Que ofendieron a mi familia y a mí mismo. No nos mintamos a nosotros mismos, seamos sinceros. Y no tengamos vergüenza. Dentro de nuestra humanidad creada por Dios, qué regalo tan preciado. También tenemos nosotros esa huella del pecado. Pero también tenemos ese don y esa gracia del perdón. Por eso no nos sintamos mal. Porque si hay arrepentimiento, si hay un propósito, si hay mucha fe, si hay un corazón generoso, abierto a la voluntad de Dios. El Señor nos levanta, nos limpia, nos sacudimos y empezamos de nuevo. Por eso no nos sintamos menos que los demás. O avergonzados, temerosos, Señor, quiero apartarme de ti, te he fallado. No. Yo los invito a que ustedes piensen la actitud que tomó el hijo pródigo, si se acuerdan. En Lucas capítulo 15. El hijo pródigo le pidió la herencia a su padre. Y su padre se la dio. Y esa herencia era todo el amor, el cariño, el esfuerzo, la dedicación, los trasnochos, el trabajo de un padre. Que se lo repartió a su hijo. Porque su hijo se lo pidió. Y este muchacho se fue por el mundo. Como muchas veces lo hemos hecho nosotros. Que nos hemos ido por el mundo. Y en ese mundo, ese joven derrochó toda la herencia que le había dado su padre. En ese mundo que nuestra vida, son nuestras acciones, el diario vivir. Como hemos derrochado esa herencia que nos dio Dios. Apartándonos de Él. Haciendo cosas que no son. Cosas que no son debidas. Bendito sea. Pero miren la actitud de este joven. Este joven después de que lo perdió todo. Aguantando hambre, desesperado, angustiado, sin techo, sin comida, sin agua. Un hombre totalmente en la calle. Cuando lo tenía todo. Recapacita, piensa, ora. Pero esa vergüenza llevó a este joven a ponerse en pie y dijo. Voy a ir a la casa de mi padre. Que me trate como un jornalero, no importa. Pero voy con un corazón arrepentido. Con un corazón lleno de fe y con un propósito en mi vida. Propósito. De no pecar. De hacer el esfuerzo diariamente. De no fallarle más a Dios. De no fallarle a mi esposa. De no fallarle a mi esposo. A mis amigos. De no fallarle a mis padres. Nosotros somos ese hijo pródigo. Y también somos ese hijo mayor. Que se dejó llevar por la envidia, por el orgullo, por la ira, por la soberbia. Cuando también lo tenía todo. Por eso, yo los invito a que tomando conciencia. Y con un corazón generoso y lleno de Dios. Delante de él, mirándolo a él. Le pedimos perdón. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor. Bendícenos, Señor. Protégenos, Señor. Bendito seas. Y alabado seas. Te pedimos perdón. Siento dolor por haberte fallado. Siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad. Y borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda. Ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz. Y en mí no hayan tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti. Y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido. Hoy tu amor, tu paz consigo. Gracias, Señor. Te doy. Perdóname. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros Perdone el Señor nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Muchos han pedido en esta santa adoración Y los que nos están escribiendo en estos momentos En nuestro canal de YouTube, sus intenciones, sus deseos Por muchos enfermos Enfermos de nuestro grupo de oración, nuestro encuentro con Dios Metrópolis Nuestras comunidades, ustedes mis hijos, sus familias Por los que están pasando momentos difíciles Por los que se encuentran ahora en un abuso, en cuidados intensivos o especiales En una clínica, en su hogar Por los que están pasando alguna enfermedad terminal Todo lo ponemos en tus manos, Señor Tú eres el médico de médicos, Señor de señores, Rey de Reyes Sana, libera, perdona, santifica, Señor Por los que están pasando por situaciones económicas difíciles Por los que han perdido, Señor, su empleo Porque el trabajo diario lo tenemos El hecho de levantarnos, organizarnos El obrar diariamente es trabajo Lo que pedimos, Señor, es un empleo Un empleo digno, un empleo justo, un empleo estable, Señor Un empleo lleno de prosperidad y bendición A los que se le han cerrado tantas puertas aquí presentes A ustedes, hermanos, que nos siguen por este medio Negocios, empresas, proyectos laborales En el nombre de Dios, abrimos esas puertas Por eso hoy presento todas esas intenciones Hijos que se encuentran enfermos Pero enfermos al mundo, a las drogas, al alcohol A la lujuria, a los placeres, al poder, al dinero, Señor Aparta, 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 lo Señor Y rompe esas cadenas Por eso todo esto te lo presentamos, Señor Con mucha fe, bendito y alabado seas Yo los invito ahora que unidos a esta hermosa canción Vamos a escuchar el mensaje de Dios para esta noche Ustedes siempre, cada vez que se congregan Cada miércoles con tanta fe Y que yo me alegro bastante De tener esta linda oportunidad Y gracias por invitarme Y gracias por hacer parte De este hermoso proyecto De esta hermosa comunidad de oración Encuentro con Dios Metrópolis Siempre recibimos una píldora Esas píldoritas De amor y de mensaje Y de vida de parte de Dios Para llevarnos ese mensaje Para nuestra vida Para nuestro corazón Y nuestros proyectos Yo sé que mucho bien ha hecho Esas reflexiones Y lo seguirán haciendo Para la gloria de Dios Amén Por eso dámonos a esta hermosa canción Y dispongamos nuestro corazón A escuchar a Dios Un día orando Le dije a mi Señor Tú el alfarero Y yo el barro soy Y moldea mi vida A tu parecer Haz lo que tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo No me gusta Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Le llevaron a Jesús Un endemoniado Mudo Y después de echar Al demonio El mudo Habló La gente decía Admirada Nunca se ha visto En Israel Cosa igual En cambio Los fariseos Decían Este echa A los demonios Con el poder Del jefe De los demonios Jesús Jesús recorría Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En sus sinagogas Proclamando El Evangelio Del Reino Y curando Toda enfermedad Y dolencia Palabra Del Señor Palabra Del Señor Primero que todo Pues dale gracias Por la presencia Por la presencia De ustedes Dale gracias Al Señor Por nuestro hermoso Momento de oración Que estamos ahora viviendo Delante de Jesús Eucaristía Que nos invita Que nos invita Hoy el Señor En su palabra Nos invita A que nosotros Tengamos La fortaleza Tengamos La gracia Tengamos La voluntad Tengamos El deseo Tengamos Las ganas De hablar Y no dejarnos Atacar Por esos espíritus Mudos Padre Pero es que yo hablo Mucho Si eso se da Se nota Que habla mucho Pero hablamos Mucho del mundo Y hablamos Poco De Dios Y se han dado cuenta Del mundo Somos expertos Y la gente Común De la sociedad Nuestra familia Amigos Y hermanos Pueden hablar Mucho Claro Hasta conocen Conocen Muchas cosas Del mundo Muchas situaciones Que están pasando Pero todas Esas realidades Que conocen Que ven Que descubren Que sienten Que lo hablan Porque esa misma fuerza No la tenemos Para hablarle Dialogarle A Dios ¿Por qué? No es que el Señor Ya sabe Lo que yo siento Ah, el Señor Ya sabe Y el mundo No lo sabe Y por eso Nos dejamos Contaminar Por las cosas Del mundo Por eso Entonces En una relación De pareja Muchas veces Y ustedes Se dan cuenta Que yo hablo Mucho De las relaciones De pareja La familia Los hijos Porque eso es un momento También de oración De familia Entonces ¿Por qué muchas veces Como papá y mamá Nos dejamos Vamos a atacar Por esos espíritus Y no le hablamos A los hijos No, padre Es que A mí me da Como cosa Hablarle A Guillermino Porque es que Padre Es que Con tanta cosa Yo me la acerco A Guillermino Hablarle Y me quiere Y me quiere Responder Con ocho Piedras En la mano Pues muy bien Tú le respondes Con amor Y cariño Con veinte Más En la otra Porque tú Eres papá Y tú Eres mamá Y ese carácter Ese criterio Ese don No Ha sido Una rifa Eso es un don De Dios Querido papá Querida mamá Y querido abuelo En el nombre Del Señor Y este mensaje También va para Todos los muchachos Y para todos Los hijos Y nosotros Como adultos Que aún tenemos Vivo a nuestros papás De qué manera Lo valoramos De qué manera Lo respetamos De qué manera Sentimos ese cariño De parte de ellos O también Nos quedamos Mudos Porque muchas veces Como hijos Somos expertos En hablar Y en hablar Pero al mundo O ya dedicamos Unas palabras De ternura De amor Impresionantes Al mundo O a la novia O al novio O al amigo O a la amiga O ya unas palabras Poéticas Es impresionante Pero a la hora De expresarle A papá Y a mamá El amor Que le tenemos Mudos Padre Padre no Ya mi mamá Sabe que yo la amo Demuéstreselo Con palabras Y hechos Miren lo que liberó El Señor hoy ¿A quién liberó? Un hombre Que tenía Un espíritu Mudo Mudo Y eso es lo que Nos está matando En la sociedad De hoy Que somos Mudos Y no hablamos Pedimos derechos Pedimos igualdad Pedimos que nos respeten Y eso lo hablo también Desde una exhortación Evangélica Y de paz Con todo el cariño A nosotros Como iglesia Lamentablemente Tantos factores Externos Y movimientos Nos tiran muy fuerte Somos humanos Y podemos haber cometido Errores Bendito sea el Señor Y pedimos perdón Pero también somos personas Que respetamos Como iglesia Yo hago una exhortación A esas otras clases Que también tienen Sus derechos Y deberes Pero porque no nos respetan A nosotros Como iglesia Que mal hemos hecho A ustedes Y yo hago esa exhortación Con todo cariño Sin poner bandos De uno al otro No, lo hago Desde la oración Porque yo meditaba En estos momentos Y días Que han habido marchas Que han habido protestas Que han habido una voz Alta que levantan Y si hablamos Y los felicito Igual nuestra iglesia También Pero nuestra voz Al levantarla Es para ser escuchada Nuestra voz Al levantarla No es para ofender Nuestra voz Al levantarla No es para humillar No es para humillar Todos nos respetamos Y todos tenemos El derecho A levantar Nuestra voz Claro que sí Y a levantar Una voz Que nos lleve A la equidad Y a la justicia Y que nos lleve A la paz No a la indiferencia No al ataque No a la rivalidad No El Señor Cuando levantó Su voz Y siempre Muy respetuoso Si se dieron cuenta Y los que Hemos seguido El camino Del Señor En la Sagrada Escritura En algún momento El Señor Si les dijo Muy fuertemente A los escribas Fariseos Les decía Zorros Pero también Por su manera De llevar su vida Pero en otro pasaje Fuerte también Les decía El Señor Lo que ellos Les enseñan Háganlo Síganlo Pero no sigan Sus costumbres Lo que ellos Hacen Humanamente No Porque están Muy aparte De las cosas De Dios O también Otro pasaje Que decía El Señor Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios O sea que el Señor Nunca vino a dividir Se divide Quien no ama a Dios Uno mismo es el que se divide Dios no divide Dios no divide Dios en ningún momento En la persona de Jesús Su Hijo Dijo Vengan Esa política fuerte Esa realidad social Que están pasando Me los están maltratando Humillando Vengan a mí Que yo soy la puerta estrecha El camino que los voy a liberar No El Señor Nos habla de un reino Que está arriba Nos habla de un reino Que es con esfuerzo Con lucha Amor y sacrificio De ese es el reino Que nos habla el Señor No más Por eso yo exhorto Con todo cariño Y también a ustedes Mis queridos cristianos Católicos Mis hermanos Los que nos siguen Por este medio Mi grupo de oración Ustedes mis hijos Amigos y familiares Respetémonos Y si vamos en algún momento A levantar nuestra voz Ojalá que sea Para alabar a Dios Ojalá Porque cuantas veces En una vida matrimonial Levantamos la voz Para ofender Un esposo Que levanta su voz Ahí si tiene voz Para humillar Criticar Ofender Y maltratar Ahí si hay voz Pero para arrodillarse Ante el Santísimo Para venir al templo Y alabar a Dios No hay voz Pero para ofender Si tenemos voz ¿Por qué? Por eso yo invito A todos ustedes Y en el nombre del Señor Señor aparta de nosotros Esos espíritus Modos Que lo que hacen Señores Enmodecer nuestra vida Y nuestra conciencia Y no nos permiten hablar Una madre Que calla Que calla Que calla O un padre Que calla Hace silencio En lo que sus hijos Mal están haciendo Que pecado Eso no se hace O ustedes mis hijos Nosotros como hijos Ofender a un papá Humillar a un papá Hay más amor Para la gente Del común De la calle Y palabras lindas Que salen del corazón Porque salen del corazón Para no decírselas A papá Y a mamá Para no decírselas A tu hermano O a tu hermana Y solamente decimos Padre Ellos ya saben Que yo los amo No Demuéstraselos Por eso Señor Aparta de nosotros Esos espíritus Mudos En la misma relación Matrimonial En la misma relación De amigos Todos tenemos amigos Bueno ojalá Que todos tengamos amigos Y como amigos Le has dicho Alguna vez A tu amigo Cuanto lo amas Cuanto lo quieres Cuanto lo extrañas Le has dado las gracias Eso es levantar la voz Ustedes como padres Con sus hijos Cuantas veces Le han dicho A sus hijos Hijo Te amo Hijo Te extraño Hijo Te quiero O ustedes como hijos Como hijos A sus papás Levantamos la voz Soltamos nuestra lengua Para otras cosas Menos para las cosas De Dios Y luego venimos Triste Llorando Amargados A veces A suplicarle Adorarle A bendecir A Dios Respóndeme Rápido Estoy pasando Por eso Señor Pila Bendito Dios Señor Hijo Y cuantas veces Me has buscado Cuantas veces Me has alabado Cuantas veces Me has bendecido Cuantas Señor Perdóname Estaba perdido En el mundo Y me estaba Dejando llevar Por otras cosas Muy diferentes Menos a las cosas De Dios Cuantas veces Nosotros Hemos tenido Esos espíritus Mudos Pensemos Por que nos da Tanto miedo Decir lo que Pensamos Por que Por temor Que dirán Me ofenden Me van a criticar Por que Si en una relación De amigos Lo que hay es confianza En una relación De esposo Lo que hay es amor Y en una relación Con Dios Hay ternura Entonces Que nunca Nos privemos De abrir Nuestros labios Y no dejarnos Atacar Por esos espíritus Modos Si a mamá Hay que decirle Que la amo Y a papá Díselo Porque tu corazón Lo siente Díselo A ese amigo A esa persona Que hay que pedirle No hay que no Señor Mi corazón Me dice Y le voy a pedir Perdón Esta noche Lo voy a hacer Este mes Lo voy a hacer Lo voy a pensar Lo voy a orar Señor Y ayúdame Yo quiero Abrir mis labios Para que Mis labios Salgan palabras Que edifiquen Y no que destruyan Por favor Ya estamos Cansados Se lo digo De corazón Ver tantos Hogares Como se destruyen Por palabras Ofensas Ofensas Amenazas Humillaciones Y salen De los labios Salen De nuestra boca Salen Del corazón Señor Bendito Y alabado Seas En esta noche Delante De Jesús Eucaristía Yo te invito A que no te De vergüenza Alaba Bendice A Dios Con tus labios Señor Aparta de nosotros Esos espíritus Mudos Espíritus Mudos Que nos Que no permiten Que yo levante Mi voz A Dios A la humanidad Que yo le enseñe Al mundo Que amar a Dios Seguir a Dios Vale la pena No nos da pena Nos da vergüenza Si venimos A la eucaristía Somos de rosario Somos de novena Piadoso De obra de caridad Pero nuestros labios Donde están Ese espíritu Mudo Nos tiene en silencio Y ese silencio Es lo que está matando La humanidad De hoy Ese silencio Está acabando Poco a poco Con las familias Con los jóvenes Con las relaciones Ese silencio Esos espíritus Mudos Señor que no quiero hablar Quiero evitar problemas Ya estoy cansado Y te llenas Y te llenas Y te llenas Y te llenas Y cuando ahí si hablas Tu boca Tus labios Tu corazón Estallas Pero con cosas Que no son Por eso Adelante de Jesús Yo los invito No que hagamos Una dinámica Un ejercicio Hazlo de corazón Ahí está Unidos a este canto Ahora en oración En meditación Y tú que estás En tu casa Ahí en tu hogar O en tu trabajo O en el vehículo Donde estés En esos momentos Alaba a Dios Frena un momento Tantas cosas Que hay en tu conciencia En tu cabeza Que te preocupa Te perturba Dios silencio Stop Señor quiero hablarte ya Tienes razón Bendito Dios Yo no te hablo Vengo a ponerte Quejas A ponerte quejas A pedirte A pedirte Pero yo no te hablo Porque esos espíritus Mudos Nos atacan Yo te invito Ahora No te vas a gastar No creo que más De cinco mil Diez mil palabras Dile Ahí está Cada uno Háblele Señor ¿Qué está pasando Por tu cabecita Ahora? ¿Qué quieres pedirle a Dios? ¿O qué quieres dialogar En este momento? Ahí está el Santísimo Y los que nos siguen Por este medio virtual Ahí está Díselo Señor bendice mi hogar Bendice mi hijo Señor bendiceme a mí Señor perdóname Por las veces Que no te he buscado Señor perdóname Por las veces Que de mis labios Han salido Palabras venenosas Palabras que contaminan Palabras llenas de ira Llenas de soberbia Perdóname Señor Pero díselo Señor mi trabajo Señor las puertas Se me han cerrado Pero yo no vengo aquí a quejarme Yo vengo aquí a darte gracias Porque yo sé Señor Que en tu nombre Y en tu poder Y en tu misericordia Esas puertas se van a abrir Amén Pero yo lo digo De labios Y también de corazón A tu esposa A tu esposo Dile cuánto lo amas A tus hijos Dile cuánto los amas A ese gran amigo Que quieres Te quiero Te extraño Me haces falta Quiero hablar contigo Quiero darte un abrazo Así sea espiritual Te mando un abrazo De distancia Te mando un mensaje De texto Para que sepa Lo importante Que eres para mí Son palabras Que edifican Son palabras Que construyen Son palabras Las que nos llenan El corazón Ahí está el Señor Por eso Unámonos a esta canción Bendito y alabado Sea mi Dios Y en esta noche Señor Quiero que aparte De nosotros Tantos espíritus mudos Esos espíritus mudos Señor Que nos llenan De soberbia De mentira De mentira De ira De rabias Mentiras Blasfemias No queremos Señor Abrir nuestro corazón Nuestros labios Para alabarte Bendecirte Glorificarte Darte gracia Señor Y para decir A las personas Que están a nuestro alrededor Cuanto los amamos Y a los que tenemos Que perdonar Señor Porque es una invitación Que tú nos hace Pedirles perdón Señor Humillarse No es de cobardes Humillarse Es tener un corazón Sencillo Y lleno de amor Y entregártelo a ti Señor Por eso hoy Los que nos siguen Por este medio Señor Tú los ves Los que estamos Congregados Señor En esta noche Hoy Con todo el corazón Con nuestras manos Abiertas a ti Venimos a alabarte Señor Para que aparte de nosotros Esos espíritus mudos Que nos quitan la paz Que nos perturban Señor Alabado y bendito seas Glorificado seas Glorificado seas Con el poder de Cristo Libera nuestros labios Nuestro corazón Nuestra vida Rompe cadenas Aquí no hay poder Para el maligno Aquí no hay poder Para Satanás Aquí no hay poder Para las envidias Aquí hay poder Para ti Señor Para Dios Para Dios En tu Hijo Jesucristo Y con la fuerza Del Espíritu Santo Libéranos Sánanos Bendícenos Y protégenos En esta noche Señor Amén 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 Un aplauso Para nuestro Señor Liberamos nuestros labios Nuestro corazón Para ti Señor Bendito seas Alabado seas Amén 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 Lo más grande Díselo al Señor Lo más sublime Cántalo con fuerza Señor Díselo Lo más grande Sí Señor Eres grande Lo más sublime Bendito seas Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Eucaristía Lo más grande Bendito seas Bendito seas Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Eucaristía Jesús Eucaristía Su cuerpo, su sangre, su presencia viva Su cuerpo, su sangre, su presencia viva Lo más grande, lo más sublime Lo más grande, lo más sublime Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Bendito y alabado sea el Señor en el Santísimo Sacramento del altar Bendito y alabado sea el Señor en el Santísimo Sacramento del altar bendito y alabado sea el Señor en el santísimo sacramento del altar mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo a recibir esta bendición en esta noche en tus hogares solamente piensa o pensemos cuántas veces en nuestra vida y en los años que tenemos hasta ahora nos hemos dejado atacar por esos espíritus mudos no hemos hablado, no hemos dialogado cuántas cosas hubiéramos evitado si nosotros hubiéramos hablado pero un hablar desde el corazón un hablar desde la fe un hablar desde un sentimiento de sanación recuerden que el Señor también nos dice a nosotros en su palabra no tengan miedo al hablar no tengan miedo al momento de defenderse ante autoridades o ante el mundo porque yo pondré palabras en sus labios para que hablen palabra de Dios lo dice el texto entonces porque tememos Señor no queremos callar queremos hablar queremos bendecirte y glorificarte Señor y queremos orar por todas aquellas personas y quizás mucho movimiento Señor que también son tus hijos Padre porque son tus hijos y que lamentablemente nos atacan atacan a nuestra iglesia a todas las iglesias atacar a la iglesia es atacarte a ti y atacar a nuestra fe yo si los pongo en oración con el permiso de ustedes mis queridos hijos y hermanos que nos siguen por este medio yo no guardo resentimientos son muchas veces personas que están vacías y que les falta tener a Dios en su corazón pero yo sé Señor que como dices en la Biblia el sol, la lluvia, la sombra llega sobre buenos y malos sobre todos yo sé que también tu perdón y misericordia llega a ellos aquí estamos como iglesia estamos en pie y seguiremos estando en pie pero no temamos en hablar en darle un consejo de Dios a otra persona no temamos para dar consejos de envidia de rivalidad de comentario de cosas que no son movemos los labios y nos dejamos contaminar Dios mío que he hecho porque me deja arrastrar no, frenalo más bien habla cosas de Dios si sabes que tienes que exhortar a tu hijo porque está obrando mal pues díselo o tu esposo o tu esposa o algún amigo o hermano pero díselo desde el corazón díselo con fe y no dejarnos atacar por esos espíritus mudos en nuestra vida bendito seas y alabado seas Señor y en esta noche Señor haz muchos milagros y síguelos haciendo abre puertas rompe cadenas sana enfermos trabajo Señor empleo justo y estable permite Señor que podamos tenerlos bendito seas los invito con mucha fe que nos dispongamos a recibir la santa bendición en esta noche a todos los que nos han escrito y lo siguen haciendo por nuestro canal de YouTube muchas gracias y síganlo haciendo con mucha fe todas esas intenciones son puestas delante de Jesús en Eucaristía y que todas sean escuchadas para la gloria de Dios por nuestro grupo de oración encuentro con Dios Metrópolis por todos los que día a día cada miércoles cada momento hacen posible esta transmisión este hermoso canto esta logística para ti Miriam para todo el equipo de apoyo para nuestra parroquia para los padres salesianos para todos los que se dan una cita cada miércoles gracias que Dios les multiplique el ciento por uno y Señor aparta de nosotros esos momentos tímidos donde no hablamos donde no nos expresamos por miedo bendice a nuestra iglesia atacada Señor muchas veces pero con mucha fe todos los días y en pie bendito seas por tantos enfermos nuestros familiares y amigos por nuestros hermanos que ya han fallecido tenlos en tu gloria Señor bendito y alabado y glorificado seas amén 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 mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo nos diste Señor el pan del cielo oremos oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bendito sea Dios bendito su santo nombre bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito el nombre de Jesús bendito su sacratísimo corazón bendita su preciosísima sangre bendito bendito en el santísimo sacramento del altar bendito el espíritu santo consolador bendita la excelsa madre de Dios maría santísima bendita su santa inmaculada concepción bendita su gloriosa asunción bendito el nombre de maría virgen y madre bendito san jose su castísimo esposo bendito bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos señor danos sacerdotes santos señor danos discípulos misioneros santos señor danos familias unidas y santas con mucha fe recibamos hoy la santa bendición el señor le trajeron a un hombre endemoniado que tenía un espíritu mudo señor permite soltar nuestra lengua nuestro corazón nuestra conciencia para adabarte bendecirte y glorificarte y que de nuestro labio señor de nuestras palabras diarias sean palabras que edifiquen por favor sean palabras que construyan sean palabras que bendigan sean palabras que levanten el corazón y el ánimo de tantas personas con mucha fe esta bendición para la gloria de Dios para cada uno de ustedes para los que nos siguen por este medio virtual que Dios padre bendiga su hogar y rompa cadenas libere y sane en esta noche amén 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 un aplauso para nuestro señor cadenas Gracias. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres santo. Santo mi Señor, tú eres digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres digno, digno mi Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria mi Señor. Tú eres santo, sólo tú eres santo, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Santo, la gloria son para ti. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Santo mi Señor, tú eres santo, sólo tú eres santo. Solo tú eres santo, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria mi Señor. Señor, yo sé que estás aquí Señor. Señor, yo sé que estás aquí Señor. Señor, yo sé que estás aquí Señor. Señor, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba. Señor, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba. Señor, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba. Señor, 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 y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí 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 Manifiesta tu santidad en mí Tómame de entre lo que me dispersé Recógeme de donde me perdí Y llévame de nuevo al corazón Manifiesta tu santidad en mí Tómame de entre lo que me dispersé Recógeme de donde me perdí Y llévame de nuevo al corazón Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí Mi tierra cedirá tu lluvia Mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes ya harán camino para todos Mi paz tu abundante medicina será Para todo el que coma de mí Yo seré la tierra que emana leche y miel Tú eres el agua pura Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí Tú eres el agua pura Tú eres el agua pura Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí Tú eres el agua pura Unas entrañas nuevas Me roncate a la montaña a nadie Solo perenciarás ¡Aplausos! Gracias Señor, gracias, 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 gracias Señor Has pasado con mi vida, mi vida Gracias por esta santa bendición Por toda esta fuerza Señor Rompe la arena, sale puerta Sana Señor, sana Bendito seas Amén, amén, amén Gracias Señor por esta adoración Bendito y glorificado sea mi Señor Gracias por esta hermosa disposición de todos ustedes Ahora los invito a que nos unamos a este canto carismático Con nuestras palmas alegrando el amor de Dios Mientras reservamos a Jesús Eucaristía Y gracias por congregarse Gracias por darse esta hermosa cita hoy miércoles Para alabar y bendecir al Señor Vamos a ponernos en pie ahí en tu casa, en tu hogar Unámonos a esta hermosa canción de Padre y Hija Que nos va a invitar a mover esos corazones A bailarle, a gozarle a Dios Y libere de nosotros tantos espíritus modos Amén, 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 amén Cuando en tu hogar de Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas A esa nación, liberación y se siente la bendición A esa nación, liberación y se siente la bendición Cuando encuentra la voz, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando encuentra la voz, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Ahí sentirá fraternidad y se vive la libertad Ahí sentirá fraternidad y se vive la libertad Cuando encuentra la voz, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando encuentra la voz, suceden cosas, suceden cosas maravillosas A esa nación, liberación y se siente la bendición A esa nación, liberación y se siente la bendición Cuando encuentra la voz, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando encuentra la voz, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando encuentra la voz, suceden cosas maravillosas Cuando encuentra la voz, suceden cosas maravillosas Cuando encuentra la voz, suceden cosas maravillosas Gracias por ver el video. 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 Gracias.